En 1980, el premio Pritzker es otorgado al primer mexicano de la historia, y hasta la fecha el único, y fue Luis Barragán. Luis Barragán estudió en la Universidad de Guadalajara, se graduó como ingeniero, esa universidad, dato curioso, tenía la opción de graduarse como ingeniero arquitecto. Sin embargo, al terminar sus estudios, Luis Barragán se va de viaje, aprende un montón de arquitectura, y cuando regresa ya no tiene la posibilidad de titularse como arquitecto, por lo que se queda con el título de ingeniero. Sin embargo, es premiado como uno de los mejores arquitectos de la historia con el premio Pritzker, porque cuando vemos su obra, lo primero que se ve y lo más hablado de todo es el uso del color. Si bien Barragán utiliza el color de una forma muy audaz, expresiva y sin embargo armónica, no es su única cualidad y en mi opinión ni siquiera es la más importante ni la más interesante.